Estuve en la habitación Estuve en la habitación Me conformo a mi madre como un león Por ti esta noche Saciado de hacerte el amor Despierto en la habitación Tu sangre empieza a correr Despierto en la habitación Me vuelvo al día en otra vez Despierto en la habitación No podemos estar el uno sin el otro Despierto en la habitación No podemos estar el uno sin el otro Despierto en la habitación Saboreó tu cuerpo y el sol se pone rojo Despierto en la habitación 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 Que yo soy tuyo Que yo soy tuyo Eso es mi amor Nunca lo dudes Porque ya somos dos en uno Que estoy por ti como en las nubes Que tú eres mía Eso es mi amor Nunca lo olvides Porque sin mi te perderías Por un camino largo y triste Dos en uno Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón De corazón Toda la vida para este amor Que yo te quiero Eso lo tienes Tú tan claro Como el sol Está en el cielo Y mi destino Está en tus manos Tú me quieres Eso lo tengo Tan seguro Como que ya Sin mi no puedes Sentir amor En este mundo Dos en uno Somos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Dos en uno Amos los dos Amos los dos Me necesitas igual que yo Dos en uno De corazón Toda la vida para este amor Para el amor Oh 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 Para el amor Para el amor Dos en uno Somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor Dos en uno, somos los dos, me necesitas igual que yo Dos en uno, de corazón, toda la vida parece amor Hiciste de mí lo que yo soy Tu piel Tu cuerpo el tiempo, que voló Me acostumbré Me hiciste de Arriba la palpita, vamos Hiciste de mí lo que yo soy Tu piel, tu cuerpo el tiempo, que voló Tu secreto interior Hiciste de mí tu corazón Mi cuerpo en llamas, un volcán de sol Cuando es tu voz Me quemó con ti Me quemó con ti Nada, nada, nada se ve Y la luna asombra Y murmura No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada, nada sin ti Hiciste de mí lo que yo soy Un loco desenfreno de tu amor Me cobijo Y me durmió Hiciste de mí lo que yo soy Tu abrigo, tus deseos, tu pasión Tu secreto interior No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti Y la luna sombra Y murmura No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, no, no soy nada Nada, nada sin ti No, 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 no Anímate a aceptar la invitación Anímate a mormir Anímate a vivir toda la noche Conmigo Y déjame besarte hasta morir Cada rincón prohibida Anímate a vivir toda la noche Anímate a vivir de a dos Anímate a sentir amor Anímate a sentir amor Anímate, anímate conmigo Anímate a vivir de a dos Anímate a sentir amor Anímate, anímate mi amor Anímate a vivir toda la noche Conmigo Conmigo Y déjame la marca de tu amor Así nunca te olvido Anímate a vivir toda la noche Conmigo Que ya quiero cansarme hasta morir De tanto repetir Anímate a vivir de amor Anímate a sentir amor Anímate, anímate conmigo Anímate a vivir de a dos Anímate a sentir amor Anímate, anímate mi amor Anímate, anímate conmigo Anímate conmigo Amor, ánimate, ánimate tu amigo Ánimate a vivir mi amor, ánimate a sentir amor Ánimate, ánimate mi amor Ánimate a vivir esta buena noche conmigo Ánimate a sentir tu corazón, te fundo con tu envía Ánimate a vivir esta buena noche conmigo Que ya llega el final de esta canción, ya el amor hay que vivir Ánimate a vivir esta buena noche conmigo Conmigo, conmigo Ánimate a vivir esta buena noche conmigo Ánimate a vivir esta buena noche conmigo Arriba las palmitas, vamos 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 Para el gringo Arriba las palmitas, vamos Arriba las palmitas, vamos Vamos Arriba las palmitas, vamos Arriba las palmitas, vamos Arriba las palmitas, vamos Por eso Arriba las palmitas, vamos Amándonos En pleno, en pleno, en pleno Para la gente de la gente En pleno, en pleno, en pleno, en pleno En Argentina con Con los muchachos, vamos En pleno, 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 en Siempre hay un degenerado que se quiere emborrachar Eso te pasa esta noche por la vieja usina, venga tranquilo Y se armó 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 ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, con los muestras nos vamos a emborrachar Tal día viene, tal día va, y los vecinos que no quieren reventar Cayó la policía, cayó la autoridad, río oficial, no queremos moretar Pero esta sed que no se aguanta más, pero igual no tuvimos que marchar Y se armó, se armó, se rió Los mutatos de la barra no desprecia enloqueció Y se armó, se armó, se rió Yo te tomo unos traguitos en el alegre corazón Villapaez, Barrio Escobar La Calera, Urquiza La gente de Urca La gente de Urca Siempre hay un iluminado que propone un sangrión Eso te pasa por la vieja usina Venga tranquilo, le quitamos un sangrión Y se armó, se armó, se rió Y se armó, se armó, se rió Y se armó, se armó, se rió ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar Con los mutatos de la barra no se borrachar Se ría, se ría, se ría Y los vecinos que no quieren reventar Calla la policía, calla la autoridad Medio oficial no queremos molestar Pero esta sed que no se aporta más Pero igual nos volvimos a quemar Y se armó, se armó, se rió Yo te tomo los traguitos, se le alegre corazón Y se armó, se armó, se rió Yo te tomo los traguitos, se le alegre corazón Y se armó, se rió Yo te tomo los traguitos, se le alegre Para la Marcela Y se armó, se rió Yo te tomo los traguitos, se le alegre corazón ¡Adiós! ¡Adiós! No te dejes caer al pozo, lucha por no tocar el fondo, canta, silba, busca el volón, sonreí, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguí, 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 seguí esta aldea. Poner, 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 poner primera, seguí, 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 poner primera, lucha, lucha, defiende que se entrega. Subirá. Este es parte del barucho, besa en algo que es tu orgullo, forma un poquito, algo es tuyo. Sonreí, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguí, abre el paso a la esperanza, y aun al tiempo buena cara, el optimismo se contagia. Se rey, lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguí, 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 seguí esta aldea. Se rey, poner, poner, poner primera, seguí, 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 poner primera, lucha, lucha, que tiene que se entrega. La verdad. Pardan, pizarra. Para la deserto. La verdad. Para la rincha del tipo San Pablo. Para Marito y la gente Con Evidencia Ya no tengo que decirte que hemos acabado Es difícil entendernos, ya no queda amor, solo nos gritamos Siempre me marcho a la calle, cansado ya de escuchar La misma historia de siempre, lo siento, no aguanto más No me pidas lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta Que soy hombre de la noche, voy aquí para allá, no tengo fronteras Te dije bien como era, y no quisiste escuchar Para cualquiera estrella, yo nunca podré cambiar Pero yo sé que te enamorarás, y con el tiempo otro no tendrás Porque el destino así lo mandó, todo es la vida y ella es solución Pero yo sé que te enamorarás, y con el tiempo otro no tendrás Busco a otro hombre que te dé calor, que ya no puedo romper un lucido Nunca quieres escucharme hoy con atención a lo que te digo Buscas el peor momento para maltratarme, estando entre amigos Igual que un potro salvaje, estando aún sin tocar Arrasando como el viento, cuando viene tempestad Pero aquí no, ya todo faltaron detalles que son importantes Un abrazo, un te quiero, sensibilidad, para qué dañarte Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad Me voy con las inquietudes Esto fue Su Fía en el Show Todas las noches, un recital diferente